Escuchas mi clamor, eres mi canción, aunque haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás aun en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti, Señor, y tú me librarás. La victoria en ti está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego y más hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas hoy en todo. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Hoy libre soy por su amor, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador. El reina con sublime amor, inmenso amor de mi Señor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Hoy libre soy por su amor, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador. El reina con sublime amor, inmenso amor de mi Señor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Todo en este mundo cambia. Nada por siempre estará. Busca el reino de los cielos. Solo Dios es eternal. Dios es digno de confianza. No importa. No importa que vendrá. Aunque aquí te abandonen. Nuestro Padre ahí estará. Solo el Padre Dios es eternal. Solo el Padre Dios es eternal. Busca el Padre Dios es eternal. Busca el reino de los cielos. Solo Dios es eternal. Nunca nada aquí desees. Todo se ha de corroer. Haz tesoros. Haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo. Donde todo ha de valer. vírrelo-nos. Solo el Padre Dios es eterno. H demander aaras, Venyan se la esperamos. Esto es ese por lo que el Padre Dios es eterno. andere a ti, El Padre Dios es eterno. Del Padre Dios cuántrich. S Ninete de los clockores. Solo el Padre Dios es eternal, busca el reino de los cielos, solo Dios es eternal. En este momento, así que es bueno que podamos tomarnos un descanso, recordémoslo en nuestras oraciones, además el tío Don, que la mayoría de la gente no sabe que ha estado en el hospital, me parece estar relacionado con COVID. He estado recibiendo actualizaciones, no es nada demasiado serio, entonces recordémoslo también en nuestras oraciones. Ok, estamos en Juan 14 y vamos a estar en Juan 14, versículos 1 al 18 hoy. Me gustaría seguir y comenzar leyendo los primeros 11 versículos. Así que Jesús dice, No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Solo que estudiamos la semana pasada, si te lo perdiste y estás interesado, tal vez puedas volver atrás y encontrarlo. Versículo 5 Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene el Padre, sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. El versículo 1, y como dije, lo estudiamos la semana pasada, comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. En el idioma griego, del que se traduce, lo que esto dice en un lenguaje sencillo es, no pienses mal. Ahora, no sé si eso es el inglés correcto y no sé cómo se traduce el español, pero Jesús está diciendo, no pienses mal. Él acaba de pasar, ya sabes, tres años y medio con estos muchachos, y los discípulos han visto todo el trabajo que Jesús ha hecho. Y han estado juntos en situaciones difíciles, han visto a multitudes intentar apedrear a Jesús, quitarle la vida, y Él siempre ha podido escaparse. Y han visto todo eso, por lo que se sienten muy seguros y sienten que no hay nada que pueda sacarlos. Pero, esta es la noche antes de la crucifixión de Jesús, y Él necesita prepararlos. Les está diciendo, me voy a ir. Y Él sabe que van a tener miedo, y se van a sentir perdidos, y van a pensar que todo esto fue en vano. Pero, porque Él sabe cuál será su estado mental. Especialmente, hasta que lo vean resucitado. Entonces, Él dice, no dejes que tu corazón se turbe, o pienses mal en esto. Y Él les da algo de seguridad. Tú crees en Dios, cree en mí. Voy a prepararles un lugar, y voy a volver por ustedes. Y luego, cuando Felipe dice, ¿sabes? En el versículo 8, cuando Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, hace tanto tiempo que he estado contigo y no me conoces, Felipe. Me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora, obviamente, Jesús no está diciendo que Él es la apariencia física exacta de Dios. Él no está diciendo, Dios y yo, ya sabes, si pudieras poner los ojos en cada uno de nosotros, nos podrías distinguirnos. Y eso no es lo que Jesús está diciendo. Obviamente, aquí está hablando un discurso espiritual. Y a medida que avanzamos en la siguiente sección, veremos exactamente de qué está hablando Jesús. Ahora, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Eso suena un poco gracioso, porque comienza hablando de palabras y termina hablando de obras. Y no parece que vaya bien. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, si me han visto, han visto al Padre. Está diciendo que las palabras que yo hablo no son mías. Son las palabras del Padre. Y está diciendo que las obras que yo hago no son mías. Son las obras del Padre. Entonces, lo que Él está diciendo es, mira lo que digo y mira lo que hago y tendrás una representación perfecta del Padre. Entonces, en el versículo 12 dice, En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque voy al Padre. Permítanme comenzar, ya que desgloso esta sección, diciendo que la idea no es que hagamos milagros. Está bien, la idea es que hablemos las palabras de Dios para que Él pueda orar. Él pueda hacer obras en su gente. Hay un pasaje en Lucas 10, versículos 17 al 20, que me gustaría leer. Lucas 10, 17 al 20. Ahora, solo quiero leer esto para señalar la prioridad que Jesús le da a los milagros, en lugar de obedecer a las palabras. ¿De acuerdo? Versículos 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Este era el grupo que Jesús había enviado, ellos tenían la capacidad de expulsar demonios. Y en el versículo 18, Y Él les dijo, Habrá escuchado esto. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocijense de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, Jesús está tomando esta victoria que estos chicos estaban teniendo sobre el reino de Satanás. Y fueron capaces de expulsar a estos demonios en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, miren, hay algo más importante que ustedes saliendo y realizando estas victorias sobre el reino espiritual. Y eso es que tienes la salvación. Básicamente, lo que Jesús está diciendo es, los milagros son grandes, pero el hecho de que tienes la salvación es mucho más importante. No te regocijes por las obras, regocijate por tu salvación. Y eso nos da un poco de perspectiva. Mientras miramos hacia atrás, en este otro pasaje de Juan, donde Él dice, Oye, las cosas que voy a hacer, tú las vas a hacer, y vas a hacer cosas aún mayores que yo. De modo que intento darnos una idea de cuáles podrían ser esas cosas más importantes. Hay otro pasaje en Mateo, Mateo 7, 22 y 23, 7, 22 y 23, dice esta. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Así que aquí hay algunas personas que estaban haciendo lo mismo, nían poder sobre el reino demoníaco, y eran capaces de expulsar espíritus y hacer estas otras maravillas. Y Jesús dijo, no sé quién eres. Nos da un poco de perspectiva, ahora que vamos a volver a nuestro pasaje de Juan, donde Jesús dice, ahora las obras que yo hago, tú las vas a hacer. De hecho, incluso vas a hacer obras más grandes que yo. Hacer las obras sin permanecer en su palabra pierde todo el sentido. Recuerda la historia de María y Marta, cuando Jesús estaba en su casa. Marta estaba ocupada trabajando, y María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Marta dice, oye Jesús, tengo mucho que hacer. ¿Le dirías a María que venga aquí y me eche una mano? Y que dijo Jesús, ella ha elegido la mejor parte. Decirnos que sentarse a los pies de Jesús, escuchar sus palabras, permanecer en su palabra, establecer esa relación entre nosotros y Él, es más importante que las obras. En este caso, las obras, las obras que estaba haciendo Marta. En nuestro texto, las obras son los milagros. La relación con Jesús es más importante. No se regocije si Dios obra un milagro a través de usted. Regocijese porque tiene la salvación. Alégrate de tener una relación con Jesús. De eso se trata todo. Llevar a otros a esa relación es de lo que Jesús está hablando. Haciendo obras más grandes que las que Él hizo. Ahora, eso no parece tener ningún sentido para nosotros, pero Jesús no está aquí donde el mundo pueda poner sus ojos en Él. Sabemos que Él está en nosotros, sabemos que Él está a nuestro alrededor, pero para alguien que aún no se ha convertido, no tiene esa experiencia. lo que ven eres tú y lo que ven soy yo. Y las palabras de Dios para traer a alguien a una relación con Jesús, para que ahora tenga la salvación de la que Jesús está diciendo que debemos regocijarnos, creo que está más en la línea de las grandes obras de las que habla Jesús. ¿Cuál es el mayor milagro que hizo Jesús? ¿Es decirle a un cojo toma tu cama y anda? ¿O es decirle a ese mismo hombre tus pecados te son perdonados? Basado en lo que estamos viendo aquí, es fácil decir que el mejor milagro es el perdón de los pecados. El mejor milagro es llevar a las personas a una relación y guiarlas por el camino de la salvación. Un versículo más que quiero repasar. Lucas 15, 7 dice esto. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que dejemos que eso se asimile. Cuando alguien recibe la salvación hay una fiesta en el cielo y eso es lo que dice hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora puedes decir bueno tengo un buen amigo que me contó acerca de esta cosa sobrenatural que sucedió este milagro que sucedió alguien fue sanado milagrosamente y yo también me ha pasado a mí me ha pasado a mi esposa y soy muy consciente de todo eso pero recibir ese milagro y no recibir la salvación es ¿cuál es el punto? Es por ahora una buena razón es recibir la salvación llevar a otras personas a la salvación lo que trae gozo al cielo que Jesús dice esto es por lo que es regocijarte todas estas otras cosas sí pueden ser un medio para un fin pero la gran recompensa al final es la salvación eso es lo que realmente necesita llamar nuestra atención quiero decir seamos sinceros los milagros pueden ser pocos y si vamos a basar nuestra fe en nuestro caminar bueno Dios no he visto un milagro en tres años me pregunto si Dios todavía está ahí es el lente incorrecto para mirar esto tenemos salvación llevamos las palabras de Jesús a quienes nos rodean que no las tienen y si Dios decide usar algún tipo de giro milagroso de los eventos para llamar la atención de esa persona hombre eso es genial eso es genial pero la salvación al final es es lo que importa es es lo que hace que todo valga la pena y eso es de lo que Jesús está hablando cuando dice obras mayores sabes pasó tres años y medio con estos discípulos y al final de esos tres años y medio después de que fue crucificado había un grupo de cristianos en un aposento alto y con todo lo que Jesús hizo durante un periodo de tres años y medio y ellos lo vieron con sus propios ojos ¿saben cuántas personas había en ese aposento alto? 120 120 cuando Pedro dio ese primer sermón y estaba usando las palabras de Dios estaba hablando las palabras de Dios a la gente con la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él y en ese sermón tres mil personas recibieron la salvación tres mil personas fueron salvadas Jesús tenía 120 esperando en un aposento alto por lo que vendría después Pedro pronuncia un sermón y se salvan tres mil personas esta es una imagen de lo que esto está hablando haremos mayores obras estamos aquí ahora la gente nos ve ahora la gente te ve ahora hablarás las palabras de Dios a medida que avances en tu vida para que la gente lo conozca ¿de qué estás hablando? no he escuchado eso tal vez dirán he oído eso y todos ustedes son hipócritas ¿cómo nos conocerá el mundo? por nuestro amor tenemos amor y hablamos las palabras de Dios y el Espíritu Santo hará su obra y la gente vendrá a la salvación y de eso se trata todo de eso se trata todo por eso vino Jesús Jesús vino a arreglar lo que estaba en mal estado a redimir los planes a restaurar nuestra relación con el Padre de eso se trata todo en los versículos 13 y 14 solo quiero tocar esto dice y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si me piden algo en mi nombre yo lo haré bien entonces voy a decir esta oración Dios por favor dale a todos en la iglesia de Inland Valley un portion en la entrada ahora mismo en el nombre de Jesús amén ¿está bien? revisen sus estacionamientos esperaré ¿tienes uno? no conseguiste uno entonces no funcionó Jesús está mintiendo necesitamos entender lo que quiere decir cuando dice pedir en su nombre en la cultura hebrea cuando se usan palabras como esta cuando él dice como lo hace aquí mismo pide en mi nombre mi nombre en mi nombre es sinónimo de en concordancia con mi carácter entonces podríamos decir todo lo que pidas al Padre que esté en concordancia con mi carácter este es Jesús hablando lo haré ok ahora esta es una declaración bastante audaz y podemos saber en nuestra cabeza que sabes si le pedimos a Dios algo que esté de acuerdo con su voluntad sabemos que él va a decir que sí a eso esa es una oración que podemos hacer para saber que él va a decir que sí pero el hecho de que oremos por algo que esté en concordancia con el carácter de Jesús no significa que la respuesta vaya a llegar fácilmente déjame explicarte pedimos cualquier cosa que esté en línea con el carácter de Jesús él lo hará está bien hay un hay un pecado con el que estoy luchando y sigo cayendo en él sigo cayendo en él sigo cayendo en él y sigo arrepintiéndome y sigo diciendo Dios por favor por favor ayúdame a dejar esto y luego lo hago de nuevo y es como Dios la culpa y la vergüenza entran que es de Satanás así es como te va a atacar cuando algo así suceda la culpa y la vergüenza entran y es como ah soy un fracaso Dios por favor por favor hazlo para que no me vuelva a hacer esto puedo decirles que esa oración Dios dice sí él dice sí lo haré sí lo haré cada vez que logramos la respuesta de Dios es sí lo haré lo haré para que no caigas más en tentación pero eso no significa que va a ser fácil Dios quiere fortalecernos quiere mejorar nuestro carácter y si decir una oración como esa significaba boom nunca más tendré que lidiar con esa tentación no necesariamente sirve para los propósitos de Dios responder esas oraciones de esa manera ¿cuál es ese viejo dicho que dice Dios te ama tal como eres pero te ama demasiado para dejarte permanecer así? quiere que crezcamos es algo con lo que lucho una de las cosas más difíciles es que cuando las cosas se ponen difíciles es muy fácil para mí parar y yo sé eso de mí y es algo en lo que trabajo pero podemos tener la confianza de que cualquiera cosa que pidamos que esté en línea con el carácter de Jesús su respuesta será sí pero eso no significa que será fácil ahora por otro lado podemos orar por la salvación de un ser querido la salvación de un miembro de la familia y está eso de acuerdo con el carácter de Jesús bueno sí absolutamente pero eso no significa que Dios va a hacer que esa persona lo acepte en contra de su voluntad entonces estas son todas las cosas con las que tenemos que luchar y eso debemos tener en cuenta pero sabemos que cuando podemos pedir algo que está en línea con el carácter de Jesús la respuesta de Dios será sí un par de versículos más luego avanzaremos y terminaremos esto Jesús dice si ustedes me aman guardarán mis mandamientos este es el versículo 15 entonces yo rogaré al padre y él les dará otro consolador y algunas otras traducciones podrían decir en lugar de consolador podrían decir ayudante recuerda esa palabra porque volveremos a ella más tarde entonces rogaré al padre y él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre ahora sabemos que esto se refiere al Espíritu Santo y solo déjame decirte aquí mismo para que él permanezca contigo para siempre sabes que todas seremos llenos del Espíritu Santo en el cielo y tengo la sensación de que realmente va a subir y subir a niveles cada vez más altos porque no vamos a estar lidiando con el estado caído de este mundo a nuestro alrededor vamos a vivir en perfección con ausencia de pecado ausencia de deseo por pecar y ahí es donde realmente vamos a sentir el poder del Espíritu Santo que está en nosotros para que esté con ustedes siempre versículo 17 es decir el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce pero ustedes si lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes versículo 18 no los dejaré huérfanos vendría a ustedes ahora si está siguiendo otra traducción puede decir u otra palabra para huérfanos puede traducirse sin consuelo está bien no dejaré sin consuelo no es exactamente la idea en la que pensamos cuando pensamos en huérfanos son solo niños sin padres aunque esa imagen también funciona pero es interesante que Jesús dice oraré al padre y él te dará otro ayudante no no me iré te daré otro consolador en el versículo 16 luego en el versículo 18 él dice no los dejaré sin consuelo vendré a ustedes entonces Jesús está a punto de su presencia física está a punto de dejar a sus discípulos va a ser crucificado lo pondrán en la tumba y él sabe por lo que van a pasar después de todo él es 100% hombre y 100% Dios él sabe por lo que van a estar pasando las luchas que van a tener entonces él está diciendo oye no dejes que tu corazón se turbe no pienses mal necesitas cambiar la forma en la que piensas y tenemos que hacer lo mismo necesitamos cambiar la forma en que pensamos nuestro enfoque nuestra perspectiva debe estar en la eternidad vida eterna en presencia de Dios en el cielo en el lugar al que Jesús ha ido a prepararnos morada tenemos que esperar eso haciendo obras más grandes que las que hizo Jesús usando nuestro amor y las palabras que Dios nos ha dado las palabras de Dios las palabras de Jesús para traer salvación a las personas que viven vidas desesperadas puede que ni siquiera se den cuenta pero están viviendo vidas desesperadas y vemos en este pasaje de la escritura vemos a Jesús vemos al Padre y vemos al Espíritu Santo todo presentado aquí y como funcionan todos juntos solo en este pequeño pasaje de las escrituras que hemos visto cuando vivíamos en Texas alguien llamó a la puerta una noche así que fui a la puerta y allí estaban dos señoritas y lo que eran eran ustedes conocen las parejas de jóvenes mormones que vienen y tocan a las puertas y tienen un título de anciano y están dando vueltas y tratando de evangelizar en la comunidad bueno se trataba de dos mujeres jóvenes y se llamaban hermanas hermana entonces eran dos hermanas mormonas y vinieron y tocaron la puerta y comenzaron a hablarme sobre sus creencias y enseñanzas y supe que no que que no creen en la Trinidad que vemos aquí Padre Hijo y Espíritu Santo no creen que eso sea algo real pero creen en la Trinidad entonces comencé a hablar con ellas y llegué a este punto cuando dije ¿qué piensas de la Trinidad? y ellas dicen oh realmente no creemos en la Trinidad y dije ¿en serio? ¿por qué no? y dijeron bueno y no sé si estas fueron sus respuestas o las respuestas que se les dijo que dijeran pero dijeron bueno simplemente no podemos entender eso y dije ¿y creen en la Trinidad? oh sí creemos en la Trinidad dije ¿cómo puedes entender eso? quiero decir piénsalo puedes envolver tu cabeza en la Trinidad pero no puedes envolver tu cabeza en la Trinidad y menciono esto para decir no podemos como hicieron estas chicas limitar nuestro entendimiento de Dios y lo que Él puede hacer Jesús y lo que puede hacer el Espíritu Santo y lo que puede hacer de hecho no me es decir lo que pueden hacer y decir más bien que hacen lo que Dios hace lo que Jesús hace lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos limitar a un Dios infinito a lo que nosotros podemos comprender así que a medida que avanzamos en esto la próxima semana busquemos oportunidades si quieres oportunidades si oras por oportunidades definitivamente te pondrás en línea con el carácter de Jesús porque ese es el punto nos dará oportunidades eso no significa que vaya a ser fácil va a ser incómodo habrá una curva de aprendizaje pero Dios tiene grandes obras en mente para que las hagamos por él grandes obras y tiene que ver con traer personas del mundo que no conocen a Dios a una relación y llevarlas a la salvación entonces te reto doblemente busca alguien con quien hablar sobre Dios esta semana muchas gracias por tu tiempo nos vemos la semana que viene no te olvides de orar por nuestros miembros para mantenernos a todos seguros y saludables y devolver la salud a quienes están lidiando con el COVID recuerda al tío Don y a cualquiera que nos haya mencionado ya sabes envía un correo electrónico y asegúrate de que otras personas sepan para que podamos cubrirnos unos a otros en oración muchas gracias bye más profundo y ancho y más grande que el mar es la gracia de Cristo por un pecador Cristo bajaste tú a rescatar más más me da al saber que eres mi salvador su amor si su amor me alcanzó si su amor me alcanzó y su amor nunca se acabará ahora soy su servidor y contento vivo yo pues yo sé y yo sé que su amor me alcanzó alto cual montaña brillante tal cual sol se ofreció en el calvario por ti y por mí grande tesoro hoy es mi honor aunque lejos estaba me aceptó para sí si su amor me alcanzó si su amor me alcanzó me alcanzó y su amor nunca se acabará ahora soy soy su servidor y contento vivo yo pues yo sé que su amor me alcanzó si su amor me alcanzó si su amor me alcanzó y su amor nunca se acabará ahora soy soy su servidor y contento vivo yo pues yo sé que su amor me alcanzó oh Dios eterno tu misericó y una sombra de duda tendrá tu compasión y bondad nunca fallar y por los siglos lo mismo serás oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo venir nada me falta pues todo provees grande señor es tu fidelidad tú 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 me perdonas me impartes el gozo tierno me guías por sendas de paz tú eres mi fuerza mi fe mi reposo y y por y por los siglos mi padre serás oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mí nada me falta pues todo provees grande señor es tu grande señor es tu grande señor es tu fidelidad ok como lo hacemos todas las semanas aprovechemos este tiempo para tener comunión con nuestro señor es bueno hay tanto más que podría decir que tengo la sensación de que ya he dicho suficiente aquí hay cosas interesantes si quieres encontrarlas dios es muy bueno dios es tan asombroso y gracias a dios gracias al padre que jesús vino gracias al padre que nos ama como lo hace y gracias a ti jesús por dios por lo que pasaste para redimirnos y darnos una relación con el padre tomemos un momento oremos por la comunión sigamos adelante y comulguemos padre solo te agradezco por tu hijo jesús te agradezco por lo que hiciste espíritu santo te agradezco por venir a nuestras vidas y y oro para que nos acerques más a ti oro para que ablandes nuestros corazones para que seamos más útiles para ti y y te agradezco mucho por la eternidad en el cielo que tenemos y que estamos esperando ayúdenos a mantener eso en la parte frontal de nuestro cerebro y que esa sea la perspectiva desde la que miramos esta vida en el nombre en el nombre de jesús amén en el nombre de jesús y que nos acerques nos vemos en el nombre de jesús y que nos acerques nos vemos en el nombre de jesús llévame al hogar Padre llévame al hogar cuando aquí termine me he de retirar libre del pecado siempre cerca estar solamente solamente pido Padre llévame al hogar llévame al hogar llévame al hogar cuando yo te siga llévame al hogar llévame al hogar Padre llévame al hogar en la hora oscura que tenga que pasar que mi fe no cese nunca yo dudar siempre y cuando yo te siga llévame al hogar 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 Padre siempre y cuando yo te siga llévame al hogar llévame al hogar llévame al hogar cuando tentación o la prueba de llegar nunca te me alejes cerca siempre estar pues sin ti no quiero estar Dios llévame al hogar 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 Llevame al lugar, llévame mi Padre siempre y cuando yo te siga, llévame al lugar. Llevame al lugar, llévame mi Padre siempre y cuando yo te sigo. El gran vencedor, adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores. Viva el Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro reventor. A una voz, a una voz la historia, iremos del gran, del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor, oh pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro reventor. A una voz, a una voz la historia, iremos del gran, del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro reventor. A una voz, a una voz, a una voz la historia, iremos del gran, del gran vencedor. El Padre te bendiga, y ponga felicidad en tu alma. Y te dé paz, y te dé paz, y te dé paz, que su resplandor sea en tu rostro. Y te dé gracia, y te dé gracia a ti, y su gracia, Dios te dé gracia, gracia para ti. Amén. Amén. Amén.